Bienvenidos a una nueva temporada de retransmisiones de Trialón Channel. Comenzamos este 2014 con el Dualón de Alcovendas, una prueba con mucho nivel esta temporada y una prueba que además sería Campeonato de Madrid de Dualón de distancia sprint. Un plantel interesante en la línea de salida con los triunfadores del año pasado, Luis Mi Sánchez y Alberto González Gil, así como Berlanas y el triatleta de Ironman Alejandro Santamaría. Entre otros, y aquí tenemos la línea de salida, un día muy soleado, un día en el que se iban a dar cita más de 700 participantes en esta competición, repartidos en varias salidas, esta es la salida de los que realmente se iban a disputar el Campeonato de Madrid y la carrera, 250 participantes, nada más salir un repecho de aproximadamente 200 metros y este hombre, Alokamikaze, casado, dándolo todo en estos primeros metros, después lo pagaría y acabaría el 20 y desde el kilómetro 1 ahí veíamos a Luis Mi Martín Berlanas imponiendo un ritmo que nadie le podía seguir, por detrás se formaba este grupito tirado por Iván Cáceres, un grupito muy estirado, sobre todo en esta zona de Zetas en subida, en la que poco a poco se iban quedando gente, ilustres como Pedro León y Valle, aquí le tenemos quedándose y el paso por la segunda vuelta, la ventaja de Luis Mi Martín Berlanas sigue en aumento, un hombre que este año se ha tomado mucho más en serio este deporte del Dualón, un hombre que ya había sido olímpico en el 3.000 obstáculos y está imponiendo su condición de atleta, ahí le tenemos la ventaja creciendo al inicio de las Zetas, el grupo ya se ve reducido a siete unidades, es cerrado por el junior Javier Martín, un hombre que dio muy buenas sensaciones en esta competición y tirado por De La Morena, y aquí su compañero de equipo, de este nuevo equipo que se ha formado el enfoque, Luis Mi Berlanas, acercándose a la T1, ya está en la T1, su ventaja va a ser considerable de 30 segundos y afronta sin ningún tipo de problemas estos primeros metros del ciclismo. Es De La Morena el que encabeza este grupito de seis unidades en la zona de boxes, aquí están llegando, como hemos dicho antes, a 30 segundos, y va a ser Iván Cáceres, un transicionador nato, el primero en afrontar estos 20 kilómetros, el primero en salir de la transición, aquí estamos en el primer repecho antes del kilómetro 1, y vemos como el sub-23 Barranco, él solo había perdido unos metros en la zona de boxes, y él solo les engancha, se forma este grupito de cinco hombres, mientras que a un minuto 15 llega el grupo de Garnacho y de Santa María, entre otros, este iba a ser a la postre el pelotón perseguidor, y aquí tenemos a Luis Mi Berlanas, que se queja de no haber encontrado a ningún compañero para poder ayudarse en los relevos y afrontar estos 20 kilómetros, y justo en el kilómetro 3 es cazado por este grupo de cinco, en una de las bajadas que entraban a la rotonda que iba a dar al punto de retorno, y el grupo perseguidor, un grupo de 20 hombres, que se está formando en esta primera vuelta, aquí les vemos en esta subida un tanto relajados, hasta que se forma definitivamente, mientras que el grupo de seis, grupo cabecero ya en la segunda vuelta, seis hombres, Alberto González Gil, Iván Cáceres, de la Morena, Barranco, también iba Berlanas, y el otro Luis Mi, Luis Mi Sánchez, mientras que por detrás es Santa María el que impone el ritmo en este grupo de 20, como ven, algunos de los componentes achepazos van muy atrancados en las zonas de relevos y de repechos, mientras que aquí ya el paso por la última vuelta, aquí este es el comienzo de la última vuelta, de la Morena intenta fugarse, pero prácticamente era imposible, puesto que los cinco compañeros que llevaban en el grupo andaban mucho, y además, como vemos en el fondo, al paso por esta vuelta, el viento ya se hacía notar, este es el grupo perseguidor, 20 hombres en persecución, habían recortado en este paso de la segunda vuelta 35 segundos, pero la última vuelta, los seis de cabeza, entraron más asiduamente al relevo, y la ventaja al final, en la transición 2, se iba a disparar. Aquí les vemos a los seis de cabeza, entrando en la última rotonda antes de la zona de transición, y es Iván Cáceres, fíjense, prácticamente derrapando de la Morena, tiene que frenarse, puesto que la entrada en boxes era por una bajada y una curva de 90 grados, es el propio Iván Cáceres, el que sale a un ritmo espectacular en esta zona de boxes, fíjense cómo va patinando prácticamente en las curvas, y aquí le tenemos afrontando los dos kilómetros y medio finales. El último, curiosamente, en salir de boxes, perdiendo prácticamente 10 segundos, era Luis Miberlanas, y aquí el grupo perseguidor de 20 hombres, plagado de hombres del enfoque, que entraba a 55 segundos, mientras que la ventaja de 10 segundos que había conseguido en la zona de transición de Iván Cáceres, está siendo recortada al inicio de la zona de las cetas, ahí veíamos cómo entraban en esta zona, una zona de tierra y con una pendiente aproximadamente del 4%, aquí le tenemos todavía liderando la prueba, este es el kilómetro 1 y medio, y ya fíjense los dos Luis Mis, es Luis Mis Sánchez el que tira de ellos, y aquí en la zona de subida de asfalto, han dejado ya definitivamente a Iván Cáceres, es Luis Mis Rosado, Luis Mis Sánchez el hombre que impone el ritmo, pero al final, al coronar ya en este tramo de hierba, es Miberlanas quien acelera el ritmo, logra irse en la zona de bajada, él se creía que nada más terminar la bajada estaba a la meta, se equivocó, Luis Mis Sánchez no cede, mientras que este hombre, el junior Javier Martín, es el que lidera el grupo perseguidor, también Santa María en segunda posición de este grupo perseguidor, Pedro León y Valle entre otros, y aquí está el final, un final muy apretado, es Luis Miberlanas el que se impone, con el mismo tiempo entraría Luis Mis Sánchez, al fondo y aquí vemos a Iván Cáceres que entraría a 12 segundos, mientras que en cuarta posición Alberto González Gil, quinta posición para de la Morena, y en definitiva una gran carrera.